¿Eso tiene pisaca en la puerta? Pote, está haciendo pisaca Niño, hay que tomar la casa La esquina, la esquina, tomar las esquinas ya ¿Por detrás? No, no ¿Dónde? ¿Dónde? Elita izquierda Elita, elita, hay que tener cuidado Abajo, abajo hay otro Abajo se va a levantar otro Cuidado, cuidado, lo veo, ¿no? Ahí abajo Y la loma Aquí debajo Está corn Y allí en la loma está Elita Cuidado detrás que no sabemos lo que hay ¿No? Avещame Ya me voy Store Ah, cuidado Ah, cuidado Ah, cuidado Puno Ah, cuidado Ah, cuidado HomORIA Ven, Rano, Rano, Rano está muerto, ¿eh? Sí, sí, arriba tenemos uno, arriba. Rano, 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 Rano. Ah, mierda.